Buenas tardes, mi nombre es Marcos Peña, estudiante de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Aure, cursante de la carrera PNF Medicina Veterinaria, sección B. Hoy le estaré hablando de la soberanía, territorio y petróleo. Dimensión territorial de la soberanía. La dimensión territorial de la soberanía no es otra que el territorio mismo del país o del espacio soberano. El lugar físico en el que este se encuentra, Venezuela, es un país situado al norte de América del Sur. Su ubicación geográfica se corresponde con el hemisferio norte, estando su límite sur muy cercano a la línea del Ecuador terrestre. Su territorio está compuesto por una compacta masa continental que se extiende equitativamente de este a oeste y de norte a sur. También posee un conjunto de cientos de archipiélagos, islas e islotes en el Mar Caribe. Recursos naturales y el ejercicio de la soberanía en Venezuela. Venezuela, país localizado al norte de América del Sur, posee una amplia franja costera. Su localización geográfica está privilegiada, pues le facilita el tránsito y comercialización a través de puertos y aeropuertos. Tiene un clima de tipo intertropical, cuenta con grandes riquezas naturales y sus recursos renovables y no renovables son múltiples. Su mayor y más preciado recurso es el petróleo, en el cual está basado su economía. Es un producto monoproductor y monoproductor. La soberanía y la explotación de petróleo. La base de la economía venezolana es el petróleo, que genera alrededor del 80% de los ingresos de exportación a Venezuela. Venezuela es un miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC, y uno de los principales países productores de petróleo del planeta. Se reconocen opciones de gran magnitud en todos los tipos de petróleo crudo, lo que explica que en el año 2004 se extrayeran más de 800.000 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, Europa y otros países de Latinoamérica. La soberanía agroalimentaria. El abastecimiento agroalimentario se caracteriza por la estructura en la función del consumo de la población y principalmente los centros urbanos han estado determinando en gran medida por la vinculación del sector agroalimentario venezolano. El consumo alimentario se concentra en la población y está definiendo el sistema agroalimentario venezolano y también la estructura de la producción agrícola. La agroindustria y la forma de organización abasteciendo, abastecimiento y el consumo. Política exterior de la soberanía de Venezuela en el contexto mundial. Política exterior también puede ser definida como una política ejercida por el Estado en función de los intereses nacionales con respecto a las relaciones con los demás países. La política exterior, desde esta perspectiva, el Estado es considerado como autor principial y básico de las relaciones internacionales. Y las decisiones son tomadas generalmente por la rama ejecutiva de la gobernación, que incluyen el jefe de Estado, por ejemplo, presidente o la cabeza de gobierno. Por ejemplo, un primer ministro, el gabinete o el vicepresidente. Integración de Venezuela al contexto mundial. Se entiende aquel proceso dinámico que posibilita a un país que está incluido a participar en el bienestar sociovital, bien sea económico, político y cultural. La productividad e integración de Venezuela en el contexto mundial. El estudio de la dimensión económica de la política exterior en las constituciones de 1961 y 1999 se concentra en tres aspectos. Las concepciones contenidas en los principios generales en los que se sustentan las relaciones económicas internacionales y las previsiones sobre el régimen económico con sus orientaciones para la política exterior. Las disposiciones específicas en materia comercial de integración financiera, petrolera y en el ámbito de propiedad intelectual. Punto algunas referencias a aspectos procedentales especiales en análisis de temas de democracia. Y finalmente la aproximación a las tendencias entre las normas constitucionales, así como entre ellas y su práctica efectiva.